buenos días hola hola cómo están buenos días buenos días bueno ya estamos de este lado de la materia vamos a empezar este todo bien el día de hoy qué vamos a hacer vamos a revisar la serie de la parte 3 ya para terminar con sus series de este tema y este y acuérdenme decirles algo del examen de la siguiente semana bueno vamos les parece a revisar la serie la empezamos a revisar cómo les fue fácil difícil todo normal se le hicieron o no normal bueno ok entonces vamos a revisarla ya vamos viendo sus dudas esta es la última serie de este tema entonces este vamos a ver qué tal no ok entonces vamos a empezar con el primer ejercicio que es este un ejercicio también de fragmentación pero ahora en una tabla interno ok que es este ahora ya contiene es un poco más complicada no ya ahora estamos hablando de fragmentaciones híbridas no tanto horizontales como verticales no ahora ya tenemos ahí una cuestión híbrida entonces vamos a ver en el primer inciso nos pide hacer el proceso de fragmentación entonces este quien me dice cómo cómo es ese cómo se tenía que fragmentar esta tabla de acuerdo a las al enunciado como primer orden que en quien quien sería el primer nivel de fragmentación de esta tabla de acuerdo a las reglas horizontal primero es horizontal a muy bien con respecto al tipo de interno no sea una cosa así primero tenemos que serás una cosa así no en donde voy a voy a este abrir la este el editor aquí de expresión es para que yo creo que sea más fácil ok y nos déjenme lo veo ok entonces vamos a ver aquí yo creo que voy a reutilizar este mismo no importa que quede largo vamos a hacer aquí vamos a seguir escribiendo acá abajo entonces vamos a poner la serie serie del tema 2 este parte 3 ok entonces decíamos como primer nivel vamos a tener aquí este una fragmentación que horizontal primaria verdad entonces nuestra tabla se vería fragmentada de esta forma primero por qué criterio es aquí por el tipo por el tipo no que nos dice que el tipo debe ser que n o puede ser n o puede ser o cierto a o puede ser a o puede ser o ok pero luego después de eso aparte de hacer eso nos pide dividir por con base a los atributos no sí entonces estos todavía no son atributo digo fragmentos finales no sino que todavía hay que hacerles algo no este cuál sería el segundo criterio ahí ya tendríamos que empezar a dividir verticalmente verticalmente muy bien o sea nos de acuerdo a las reglas nos dice que vamos a crear cuantos cuantos fragmentos verticales este tres por cada tipo no más bien son cuatro no porque en uno vamos a guardar qué cosa la foto en otro vamos a guardar qué cosa las huellas pero que va de la 1 a la 5 y luego de la otra serían las de que de las 6 a la 10 no pero luego nos falta uno uno más no quién es este último que nos falta todo lo demás lo que es nombre los datos generales muy bien los datos generales entonces en realidad tenemos cuatro fragmentos y esto lo tenemos que hacer para este primer tipo de interno y para los otros están de acuerdo que es lo mismo no cuatro fragmentos así entonces en realidad cuál es el número total de fragmentos que va a tener la tabla ocho ocho fragmentos ocho fragmentos entonces a ver vamos a escribir el primero ¿quién me dice? primero tendríamos que hacer una expresión que me defina a los fragmentos horizontales ¿no? pero esos no son los fragmentos finales entonces podríamos poner algo así como un u1' ¿están de acuerdo? ¿sería igual a quién? o interno no es u más bien es interno i n interno 1' ¿sería igual a quién? ¿a sigma? a una sigma muy bien a una sigma y esa sigma la aplicamos a quién? ¿o cuál sería su predicado más bien? el tipo ¿no? el tipo es igual a a aplicado a interno tipo es igual a a y eso se lo vamos a aplicar a quién? a interno a i n entonces nos quedaría así algo parecido sería para i n 2 ¿no? i n 2' algo parecido i n 2' lo voy a dejar así ¿ok? entonces ya tenemos esta expresión ya saben ustedes cómo sería la siguiente ¿no? de todas formas si algo yo me salto algunos detalles que considero que ya son más sencillos pero si ustedes consideran que es bueno revisarlo me avisan y lo escribimos ¿no? no hay problema pero para ahorrar un poquito de tiempo ¿no? ahora ¿qué hago con este primer fragmento? este sí están de acuerdo que ya sería el fragmento número 1 ¿no? el primero de los 8 estas son expresiones auxiliares entonces i n 1 ahora sí ya podría poner que i n 1 es igual a quién? la proyección ahora es una proyección muy bien ahora sería un la proyección ok ¿y de qué atributos? de entrada ¿quién dijimos que siempre va? la llave sería interno guión bajo id ajá interno interno guión bajo id y luego este primer fragmento ¿qué columnas contiene? de la huella 1 hasta la huella 5 ok entonces sería ponerle ¿qué? h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 y nada más ¿verdad? sí y ahora esta esta proyección ¿a quién la aplicamos? ah i n 1' i n mucho cuidado aquí sería i n 1' no es i n solita es i n 1' ok entonces ya con esto nos queda y este y n 1' y n 1' están de acuerdo que ¿quién sería el segundo fragmento? es muy parecido ¿no? el segundo fragmento en lugar de poner aquí del 1 al 5 ¿qué sería? del 6 al 10 ajá ¿y quién sería este el tercero? la foto la foto la foto ¿verdad? la foto ¿verdad? en lugar de poner todo esto ponemos nada más que la foto y sigue siendo i n 1' ¿no? ¿quién sería el cuarto fragmento? la proyección de nombre, apellidos, este tipo e interno id ajá el tipo ¿quién más? el nombre el nombre apellido paterno y materno y ya ¿no? entonces ahí estarían nuestros primeros cuatro fragmentos y están de acuerdo que para los otros cuatro es exactamente lo mismo pero ¿qué es lo único que va a cambiar? este ¿a quién está dirigiendo? en lugar de ser i n 1' ¿sería quién? i n 2' i n 2' ¿verdad? pero es exactamente lo mismo y ya nos quedaría así nuestro diseño hasta llegar al 8 ok bueno entonces ese sería el inciso A ¿dudas de esto? está fácil ¿no? bueno vamos ahora con el inciso B que nos dice que consideremos una tabla de datos y que ya dibujemos los datos que habrían en cada fragmento una vez que ya tenemos nuestro diseño aquí está la tabla de datos ¿no? entonces este les dicto como como debería de quedar y ya ustedes revisan ¿vale? a ver entonces para ese inciso tendríamos lo siguiente deberían de tener ocho tablitas ¿están de acuerdo? porque son ocho fragmentos entonces en una de esas tablas vamos a tener que el interno número uno ok una tabla con el interno número uno y sus cinco huellas nada más ¿no? entonces hay interno ID el número uno y de B1 hasta B5 ese sería un fragmento ¿sí lo ubicaron ya? sí ok y luego deberían de tener otro igualito pero en lugar de B1 a B5 debería ser uno de B6 hasta ok hasta el B A o si no que serían estos últimos dos ok ese es un segundo fragmento y luego debe de tener un tercer fragmento en donde tengan el ID que es el 1 y nada más la foto ¿no? que sería un BF ¿vale? sí y por último bueno para otro fragmento que tenga el interno ID 1 y que tenga nada más las columnas nombre que sería Juan Luna Gil y tipo O ya está ahí ese sería el cuarto registro ajá y para el interno 2 están de acuerdo que es exactamente lo mismo solamente cambian los datos del nombre ¿no? entonces ahí ya tendrían los otros cuatro las otras cuatro tablas ¿vale? bueno creo que eso está fácil ¿no? entonces ese inciso vale 5.5 puntos ¿dudas de esto? hasta ahorita A y B ok pasamos si no hay dudas entonces a lo que sería el inciso número C ¿quién me dice cómo quedaría la expresión de reconstrucción de de este de este ejercicio? de este ejercicio sería un join de los fragmentos que tienen cada columna y después para bueno para un tipo sería unión con los join de los fragmentos que incluyen las columnas del otro tipo muy bien muy bien de acuerdo entonces más o menos se vería así la expresión de reconstrucción sería algo así como este es el inciso que el inciso C C IN IN ser igual a qué A IN qué? 1 ¿Y qué operación voy a hacer después de esto? unión una 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 unión una unión bueno es que no un join un join más bien es un join ¿verdad? debe ser un join primero va el join con IN 2 ok y después luego otro join otro join con IN 3 IN 3 muy bien y luego otro join con IN 4 y ahora todo esto ¿qué vamos a hacer con todos ellos? unión una unión con y otra vez esto ¿no? pero ahora en lugar de del 1 al 4 sería que 5, 6, 7 y 8 entonces así nos quedaría la expresión de reconstrucción bueno obviamente aquí hay que ponerle su interno ID ¿no? pero bueno bueno ese fue el inciso C que vale 10 puntos ok bueno y eso es todo en cuanto a este segundo ejercicio ok primer ejercicio perdón primer ejercicio bueno dudas preguntas nada acuérdense estas estas clases es para que expresen todas las dudas que hayan tenido del tema ¿no? porque ya una vez terminando esta serie ya acabamos ya cerramos el tema ¿no? y ya pasamos a otra cosa bien bien vamos con el ejercicio 3 el ejercicio 2 bueno yo prefiero una duda adelante en este en estos casos la reconstrucción no se puede hacer con semi-join no 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 este recuerden que semi-join para que se utiliza para más bien para hacer lo contrario para dividir para para fragmentar un semi-join nunca debería de aparecer en una expresión de reconstrucción porque no es la idea el semi-join se usa más bien al revés para filtrar registros y poder formar fragmentos ok las expresiones de reconstrucción solamente son uniones para para horizontales no importa si es derivada o o primaria y los joints para las verticales ¿si? si ok acuérdense aquí el concepto de semi-join realmente no tiene nada que ver en para efectos de la reconstrucción el semi-join no tiene nada que ver ok bueno tengan cuidado ¿no? en sus en sus exámenes ejercicios de utilizar los operadores adecuados ¿no? ok no más dudas bien vamos a pasar al siguiente ejercicio que este está bien está un poquito exagerado diría yo ¿no? para ser práctico pero bastante ilustrativo para entender todos estos conceptos ¿no? entonces este como está un poquito complejo todo tiene muchas reglas que dijimos que nos conviene cuando tenemos este un ejercicio así con bastantes reglas de fragmentación dibujarlo voy a hacer un dibujito ¿no? entonces fíjense por un lado tenemos dos dos entidades ok una de ella ¿quién es? se llama servidor servidor y la otra se llama medición medición de acuerdo a lo que ustedes ya leyeron de acuerdo a lo que ustedes ya leyeron ¿con cuál sería más adecuado comenzar? con servidor con servidor es la más sencillita ¿no? entonces servidor es muy sencilla porque nada más me define dos fragmentos ok dos fragmentos una cosa así S1 y S2 y S2 ahorita vemos los predicados ¿no? no se preocupen ahora ¿qué pasa con medición? quien me dice este tiene varios criterios ¿no? ¿quién sería el primer nivel? por nombre ok primero dice que tenemos que hacer por nombre ¿no? eso significa que primero que nada en medición vamos a formar algo así ¿cuántos fragmentos tendría en el primer nivel? si es por nombre dos dos niveles ¿no? entonces aquí tendría dos niveles ahora este sería M1 ¿no? M1 pero luego las reglas que me dicen después de que hicimos la división por nombre que al que es inferior tenemos que aplicarle otras otros criterios ¿no? que en realidad entonces este lo voy a bautizar como ¿con qué expresión? con MQ M2' M2' ¿no? M2' ahora este ya se queda ¿no? este ya es un este fragmento final pero M2 ahora como lo vamos a fragmentar ese le vamos a utilizar el tipo de servidor que que utilizamos en la ah muy bien entonces lo voy a dibujar acá en una segunda etapa en un segundo nivel vamos a tener esto M1 queda igual ¿no? pero M2 se va a dividir a su vez en dos fragmentos que ¿de dónde van a salir estos fragmentos? ¿o con qué criterio? va a ser el mismo criterio que utilizamos en servidor pues lo puedo lo puedo ilustrar así ¿no? S1 va a derivar ¿a quién? a este fragmento y S2 va a derivar ¿a quién? a este fragmento ¿cómo debería de llamarle a este fragmento? ¿ya es final o no? no con un M2 prima ¿no? todo esto es M2 prima pero M2 prima se dividió en estos dos ok la pregunta sería ¿quién sería este? yo no lo tomaría con S1 y S2 y es final ¿no? pero este fragmento ya hasta aquí llega ¿no? que sería más bien debe de ser M2 ¿no? M2, M1 es este M2 pero ¿qué pasa con M3? todavía hay que aplicarle otra fragmentación otra fragmentación más ¿verdad? así de ok entonces en realidad este lo vamos a bautizar como M3 prima ok bueno este ya se queda quiere decir que ahora en el paso 3 este este ese M3 prima lo voy a poner aquí ahora voy a tener una cosa así M1 M2 y M3 prima ¿cómo se va a dividir ahora? por este fragmentación vertical por fragmentación vertical ¿verdad? por fragmentación vertical ahora este M3 prima en realidad se va a transformar en esto ¿no? bueno igual y lo quito porque no es este no es una fragmentación derivada obviamente aquí ¿no? para que no les cause confusión entonces dice que M3 prima lo voy a dividir ¿en qué? en 2 nada más ¿no? que sería estos quienes serían ahora si ya son finales ¿no? serían M3 y M4 y M4 entonces fijan aquí ya están los 4 fragmentos como nos los pidieron de acuerdo a las reglas ¿vale? entonces este creo yo que es bastante útil hacer un diagramita así entonces con eso ya podemos empezar a formar quién va a ser M1 quién va a ser M2 prima y así con todas nuestras expresiones ok a ver vamos a empezar con M1 M1 ¿cuál sería su expresión? empezamos con ese profesor ah bueno ok bueno es que lo vi muy sencillo entonces dije pues bueno ok pero está bien vamos a hacer el primero y ya les dejo el segundo ¿no? S1 vamos a hacer aquí entonces fíjense ¿cómo debería de verse su respuesta? ponemos para servidor y ya empiezan S1 ¿sería igual a quién? a una ¿qué dijimos? sigma una sigma de este ahí es donde tendríamos que estar utilizando substring ¿no? instr ah pero es por el nombre del servidor ¿no? realmente no lo tenemos este sería no no lo estábamos servidor no lo estábamos checando por por IP pero de acuerdo al primer criterio dice que debe ser ¿cómo? por segmento la tabla servidor dice aquí deberá estar fragmentada con ah sí tienes razón con base al valor de su IP servidores en el segmento 20 se asignarán a un fragmento y servidores en el 21 a otro ok entonces ¿cómo le hago para para quedarme con los de este segmento? ¿alguien este utilizó estas funciones de instr y substr? ok y aquí ya me pusieron una una posible una posible opción que es substr de la IP igual a 20 no yo utilicé eso ok asumiendo está bien puede ser aquí hay otras que tienen ahí un like puede ser también ponen ponen porcentaje punto porcentaje punto veinte porcentaje o sea para tener el tercer este segmento está bien está bien otra opción es la que tienen aquí César la de instr les parece si les pongo la más complicada para que pues sea más ilustrativo pero las opciones que están poniendo están bien ¿no? este piensa aquí uno lo primero lo hicieron substr y luego instr bueno si lo hacen con instr dice que es mayor a cero nada más que aquí instr la de la última creo que le falta ¿no? porque porque vas a buscar dices que 162 192 68 sin embargo eso asumiendo de que siempre la primer parte es 192 168 ¿no? entonces este vamos a hacerlo así como está con instr entonces más o menos debería de hacerse instr a ver vamos a ver ese circunflejo que puso César no sé para que sea ahí no se me hace extraño después del 20 pero bueno ahorita si quieren lo escribimos ¿no? ok entonces la idea sería más bien lo voy a hacer con instr para que vean cómo con like también está bien pero entonces básicamente aquí cuál sería la estrategia sería este uno lo hicieron con comparando ¿no? el índice otro sería qué pasa si yo quiero comparar ¿no? porque acuérdense que debo comparar que este segmento sea el 20 o sea el 21 entonces más bien sería aquí igualarlo con 20 o con 21 ¿no? ok entonces una manera de hacerlo sería la siguiente podríamos usar la selección de ¿les parece si ponemos aquí un predicado 1? aplicado a quién? a ese en donde p1 ahora sí ya podemos poner esto ¿quién es? podríamos poner instr voy a poner más bien poner substring la idea sería extraer esa cadena del 20 ¿no? para poderla comparar con ese mismo valor entonces voy a utilizar substring por ejemplo substr y ¿quién sería el primer parámetro de esto? ip la ip muy bien y qué queremos a partir de dónde queremos extraer no lo conozco ¿verdad? no lo sé porque también por ejemplo aquí en algunos casos me pusieron este el número fijo ¿no? que creo que le pusieron los índices fijos asumiendo de que los segmentos siempre son de tres números pero no siempre ¿no? no siempre los segmentos son de tres números entonces podría ser ip y luego le vamos a poner exacto como lo están aquí proponiendo tengo que poner instr ok abro paréntesis y otra vez le ponemos ip ok ahora ¿qué es? el segundo parámetro ¿quién es? vamos a buscar el justamente el tercer segmento segmento está en el .20 quiero buscar dónde inicia esta cadena el .20 a partir de que este de qué punto vamos a empezar la búsqueda sería a partir del primer carácter ok del primer carácter y el siguiente parámetro que me indica ¿se acuerdan? la ocurrencia la ocurrencia que sería ¿qué valor? 1 ¿no? ¿no? sí ¿están de acuerdo? sí ok hasta aquí cierro lo que sería el segundo parámetro de subs tr pero me falta otro ¿no? ¿cuál sería el siguiente parámetro de subs tr? ¿no? ¿cuántos caracteres? ¿cuántos caracteres quiero extraer? o sea acuérdense sub tr el primer parámetro es la cadena el segundo parámetro es a partir de qué posición vas a empezar a hacer la extracción y en el siguiente parámetro sería ¿cuántos caracteres quieres? que serían ¿cuántos? 2 2 3 pueden ser 2 o pueden ser 3 depende de lo que quieran comparar si le pongo 3 está bien pero entonces eso lo voy a comparar contra quién 20 puntos con punto 20 ¿no? ok esa sería una manera de hacerlo ok bueno dicen acá en el chat dice pero si cambian no correspondería a otro segmento dice yo lo puse así porque el enunciado pone ok está bien tienes razón porque digamos es fijo ¿no? o sea siempre es 162.98 68.20x ok está bien también puede ser así ok entonces hay varias maneras ¿no? aquí lo importante es que entendamos bien todos cómo funciona subs tr inst tr no estas funciones que a veces son útiles en este tipo de ejercicios ok bueno aquí la duda es si alguien tiene alguna pregunta en cuanto al uso de estas funciones o en cuanto a las opciones que vimos profesor adelante porque el tercer parámetro de inst tr es 1 no debería ser 2 este lo que pasa es que este te dice la ocurrencia no el otro este ajá que significaba este 1 alguien recuerda ah tienes toda la razón aquí debería de ser 2 ¿verdad? pero quien me dice que significa este parámetro sería la segunda ocurrencia la segunda ocurrencia ¿por qué es la segunda ocurrencia? porque podría tener en el segundo segmento también un punto 20 pero el que nos interesa es el tercero el que nos interesa es el tercero de acuerdo entonces aquí le ponemos 2 ¿no? de hecho saben que hay un errorcito el segundo ¿y qué tal si no tiene el 20? antes yo lo que hice fue nada más poner el punto exacto exacto más bien sería el punto o sea este el ejercicio esta manera de hacerlo así es porque es muy genérica ¿no? no me importa si en un día llegan a cambiar los primeros segmentos ¿no? de todas maneras este predicado va a funcionar el problema con las opciones que me están poniendo acá en el chat es que estamos partiendo de que siempre va a ser 192.68 pero si eso llegara a cambiar pues ya su predicado se va a fallar ¿no? la de arriba sería más bien la de irais ¿no? que dice inste rp pero en lugar de ponerle el punto 20 yo creo que nada más sería el punto ¿no? para sacar es decir nos interesa algo como esto no me interesa cuántos dígitos tienen los primeros segmentos pueden ser dos pueden ser tres ¿ok? y luego viene punto y luego viene otro ¿no? más bien que es lo que estoy buscando el punto este carácter pero en su segunda ocurrencia y no me importa lo que tenga aquí ni acá ¿ok? lo que me interesa es encontrar la posición de este punto y ya de aquí sacar los caracteres ¿sí? ¿sí me explico? entonces sería punto muy bien 1, 2 este voy a extraer tres caracteres que debe corresponder al punto justamente y después al 2 y al 0 entonces quedaría así sin el 20 ¿todos de acuerdo? ahí tengo una duda adelante este bueno no sé si se pueda hacer con digamos que fuera con un like y ponemos que puede hacer el valor que sea punto si lo ves en el chat ya lo propusieron lo propuso Andrés ahí está ¿ese está correcto? sí puede ser también o sea el porcentaje es cualquier cosa y luego debe haber un punto cualquier cosa otro punto un 20 un punto y otra cosa ok gracias ese también puede funcionar sería el equivalente al predicado que estoy usando aquí con funciones ok las otras no me agradaron del todo porque están asumiendo que siempre va a ser 192, 168 digo sí ok están bien porque el enunciado dice ¿no? no dice que que pudieran cambiar los primeros segmentos pero bueno este estas últimas dos propuestas pues son más genéricas muy bien ¿alguna otra duda en cuanto a servidor? pues con eso ya quedaría ¿no? los dos fragmentos de servidor ahora vamos con yo tengo la profe adelante este en esa parte no sería mejor poner también un punto al final del 20 para que no se acepten por ejemplo 201 202 201 ok está bien aunque aquí como ya lo estás igualando a este punto 20 ¿qué pasa si? ah bueno tienes toda la razón por si ¿qué pasa si fuera 202? ¿no? entonces podríamos poner este que extraemos aquí en lugar de extraer 3 extraemos 4 y aquí lo comparamos así ¿no? sí sí, de acuerdo para evitar casos que fuera por ejemplo el segmento 200 y así como lo calificamos ok este vale 5 puntos este primer primera parte para servidor ok son 5 puntos pero a lo que me refiero es que no quedó así tal cual entonces si tiene la mayoría ¿cuánto vale? sí si está bien de acuerdo a lo que platicamos si es equivalente te lo pones bien y si no pues ahí lo corriges ok vale entonces vamos con medición para medición entonces pondríamos ahora para medición ¿quién me dice cómo quedaría el primer fragmento? m1 ¿igual a qué? ¿un sigma? si era una sigma ¿ahora de quién? de nombre ese es tan fácil ¿no? de el nombre y el valor del nombre ¿se da igual a quién? morelos 1 así tal cual ¿no? ok y aplicado a medición a m ok entonces ahora el siguiente expresión ¿quién sería? la siguiente m2' ahora ojo aquí tendría que ser m2' ¿verdad? que sería esto mismo pero ahora en lugar del 1 ¿sería quién? 2 ok y ya mande pregunta en la tabla que nos dio nombre está con varchar 3 no sé si fue error o sí ahí es un detallito entonces debería de ser dice varchar 3 y aquí en el enunciado no les puse explícitamente el nombre no yo lo puse con un like y a terminar el 1 dice déjenme ver dónde está lo de morelos 1 y 2 modelo 1 y ah ya ya vi este es que está en varchar ok sí 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 ahí este no nos faltaría precisar no este pero está bien si lo tienes como like o como nombre así dado caso tendría que haber sido algo así no para que funcione tendría que ser algo así no pero está bien pónganselo bien si está como like o si lo tienen así lo correcto debería de ser como bueno como lo tenía así lo voy a dejar mejor y más bien ahí debo de actualizar el tamaño del atributo no ok luego este sería el siguiente criterio ya tenemos m2 prima ahora quién sería qué seguiría después de esto hacerla esto otra vez la división por ajá bueno dividir a m2 no a m2 prima no es decir ahora sí ya podría poner que m2 va a ser igual a quién a m2 prima ajá muy bien semillón servidor id ajá aplicado a s1 el semillón con quién me dijeron con s1 muy bien muy bien con s1 ok y aquí quién iría como atributo del semillón un servidor id muy bien servidor id ok ahí está ahí está ese sería m2 y luego qué seguiría de eso obtener m3 prima m3 prima no pero están de acuerdo que m3 prima sería quién en lugar de ponerle aquí s1 sería s2 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 ok y después qué seguiría después de m3 prima m3 m3 ahora ya puedo calcular directo a m3 no y m3 quién es una proyección una proyección muy bien de qué atributos de entrada la llave primaria no que sería medición id y quién más ojo aquí con el criterio cómo supieron que era vertical no no les causó confusión porque como que pareciera que que dice que es horizontal pero cómo supieron que es vertical según la tabla tenemos dos columnas uno dice low y otro dice high ajá aunque dice que se que se fragmenta por los valores low y high cuando ustedes leen eso o que dice valores low y high pensarían que son como que valores de 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 una columna no pero no en realidad low y high que son son columnas entonces si quieres que los valores altos estén en un fragmento y los valores bajos en otro pero como son columnas distintas eso me está indicando una fragmentación que vertical ok vertical entonces debo poner qué cosa parte de la pk dice que en todos los fragmentos se debe de incluir qué cosa el nombre del servidor no igual hay sí nombre y el nombre y low o high ajá entonces sería que medición id nombre luego coma que otro hi servidor id y el valor alto y está aplicado a quién m3 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 muy bien ok m3 y ya por último m4 como me quedaría muy parecido no nada más que en lugar de que es lo único que va a cambiar el low en lugar del high exacto o sea que pondríamos low y ahí está entonces fijan cómo hacer el diagramita nos ayuda bastante no porque ya entendiendo bien cómo va a estar todo el relajo ya podemos fácilmente poner las expresiones ok muy bien entonces ese inciso vale 10 puntos lo que pueden hacer es ponerse este 5 puntos para la tabla medición y los otros 5 para no más bien son 10 puntos como lo dividimos bueno está bien puede puede ser no no hay manera de dividirlos casi 10 puntos bueno bueno dudas de este inciso vamos con el inciso b que sería la expresión de reconstrucción alguien hizo el árbol sí ok muy bien en el árbol cuantos niveles les quedaron en el árbol 3 3 niveles verdad muy bien entonces hasta abajo está aquí en m3 y m4 con una vertical no y así sucesivamente entonces la respuesta de la fragmentación de la expresión de fragmentación será igual a m igual a que m m m m m que m1 unión ajá bueno bueno le puedo poner ahí m2 ajá pero podría ser más bien aquí debo de poner m2 directo hay que abrir paréntesis paréntesis ajá m2 ajá y bueno le pusieron unión paréntesis m3 yame 4 m3 que yame 4 één M4, ¿todos están de acuerdo? Sí. Ok, ya esa sería la expresión. ¿Dudas? Muy bien, entonces eso fue el ejercicio número 2. Pasamos con el 3, el 3 también está algo interesante, ¿no? Ok, voy a poner aquí el 3 un momento, si es que no hay más dudas de esto. El ejercicio número 3. Entonces, ahora aquí viene algo de lo que les he venido haciendo énfasis, ¿no? En los subtemas que hemos estado viendo. Este, ah bueno, nada más para completar, la expresión de reconstrucción vale 10 puntos, que ese sería en el inciso B. Ok. Bueno, en el ejercicio 3 ahora nos dan dos tablas, ¿no? Tablas globales, y ya nos dan el esquema de fragmentación, que serían todas estas expresiones que ven aquí. Inclusive, vean, ya nos dicen en qué sitios o en qué nodos están los fragmentos. Ok. Y nada más aquí, este fragmento es curioso, ¿no? Tiene cierta peculiaridad este primer fragmento. Dice, observa que el primer fragmento de empleado solo contiene los datos, solo contiene a los empleados cuyo jefe es el empleado 1, o sea, jefe ID es el 1 de este atributo, y se incluye al jefe y solamente a ellos, que sería esta expresión. Que el empleado ID sea igual a 1 porque es el jefe. Ok. Y aparte, o que el jefe ID sea el 1. Entonces, con esto nos da el efecto de guardamos a los que trabajan para, a los empleados que trabajan para el empleado 1, y también se incluye al propio jefe. Ok. LograEjercicio nos pide, este, generar los modelos relacionales que deberían estar implementados en cada uno de los sitios, ¿no? Y aquí les dice emplear la anotación tal cual, o sea, en resumen, emplear la anotación como la ven en estos modelos, ¿no? Este, eso pues para practicar un poquito el uso de las herramientas que hice. Entonces, de acuerdo a este relajito, vamos a ver, quisiera que me indicaran, este, cómo quedarían los modelos en cada nodo. Entonces, vamos a empezar por el sitio 1, el nodo 1. Primer pregunta, ¿cuántas tablas debería de haber en el sitio 1? ¿Cuántos fragmentos, más bien? ¿Cinco? Cinco, muy bien, ese es muy bien, cinco. Ahora, vamos con puesto. ¿Cuántos fragmentos de puesto debería de haber? Tres. ¿Tres fragmentos de puesto? ¿En el sitio 1 o solo 2? Ah, en el sitio 1 nada más 2. Ahorita nada más vamos analizando el 1. Son 2, que sería puesto 1 y puesto 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, de empleado, ¿cuántos fragmentos de empleado estarían en el sitio 1? Tres. Ahí están tres, ¿verdad? Ahí sí. Empleado 1, empleado 2 y empleado 3 están en el sitio 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso se los dice aquí el mismo modelo, ¿no? Esquema. Y finalmente para este, no, pues ya son todos, ¿no? Bueno, entonces tenemos un total de cinco tablas. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué onda con las llaves foráneas? Entonces, miren, vamos a analizar tabla por tabla para ver qué pasa con las foráneas. Entonces, ubiquemos a empleado 1. ¿Qué llaves foráneas tiene empleado 1? Tiene una llave foránea de jefe ID y puesto ID. Y mi pregunta es, ¿la llave foránea de puesto ID se va o se queda? Se queda. Se queda. Muy bien. Se queda. Ok. ¿Por qué razón se queda? ¿Quién lo explica? Porque tenemos en el mismo sitio al fragmento de puesto que contiene a todos los registros. Contiene a todos los registros. Muy bien. Contiene al 100% de los ID porque fue una fragmentación de qué tipo? ¿Derivado? No. Vertical. La fragmentación de puesto 1 fue vertical. Entonces, entonces, han de cuenta que es como si tuviéramos esto. Tenemos a toda la tabla puesto y lo que se hizo fue hacer esto. Y este fragmento es el que tenemos en ese sitio. ¿Están de acuerdo que aquí van a estar el 100% de los ID? ¿Qué quiere decir? Que si yo extraigo una foránea de esta tabla, de este fragmento, hacia otro. Aquí. Ok. Si este es un ID. Cualquier ID que escriba en esta tabla, forzosamente, ¿dónde lo voy a encontrar? Cualquier ID que escriba aquí, forzosamente, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues acá en la tabla padre, ¿no? Porque este fragmento tiene el 100%. Ok. Cualquier ID que aquí me interese va a estar en la tabla padre por efectos de ser una fragmentación vertical, ¿no? Contiene todo. Por lo tanto, esta foránea se puede conservar. Ok. Entonces, ¿se acuerdan? La clase pasada vimos. Cuando es fragmentación horizontal derivada, se quedan. Y si están en el mismo sitio. Eso es lo que vimos. Pero cuando agregamos una vertical, aquí hay otra regla. Si el fragmento vertical, ok, está en un sitio y su llave primaria se asocia con otras tablas, podemos utilizar esa peca. Ok. ¿Dudas de esto? Abusados, ¿eh? Porque esto segurito viene en examen. Se les pregunta, oye, a ver, dime qué foráneas van aquí. ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles se quitan? ¿No? A ver, la siguiente, la de jefe ID. ¿Se va o se queda? En empleado uno. Se queda. Si les queda a todos aclaro por qué se queda, ¿quién me explica? Eso fue un, algo truculento, ¿eh? Que tenía este ejercicio, para ver si caían en la trampa o no. Pero es correcto. ¿Por qué es recursiva? Pero, ¿qué tiene que ser recursiva? Aparte, como se fragmentó el predicado con el que se hizo, está asignando a todos, absolutamente todos los que tienen al jefe uno. Exacto. Este fragmento lo único que contiene es al empleado uno, con ID uno, que es el jefe, y a todos sus pupilos, que pueden ser el empleado seis, siete y ocho. Pero los tres tienen en su llave foránea, ¿quién? También al mismo jefe. Y como esta, si hacemos referencia a la misma tabla, quiere decir que deberíamos de encontrar en la misma tabla solamente a este jefe. ¿Esto se vale? Sí, se vale. Por eso es que, digamos, curiosamente les dije que también el jefe se incluía en el fragmento. Entonces, la respuesta es, se queda. Vuelvo a repetir, hago énfasis, ¿queda claro por qué sí? Conste, este es casi casi de los últimos chances para hablar de ello. ¿Ok? Entonces, se queda. Ahora, ya acabamos de ver empleado uno. Vamos con empleado tres, ¿les parece? Empleado tres tiene una foránea que es puesto ID. Mi pregunta es, ¿esa foránea se va o se queda? Igual que en empleado uno teníamos puesto ID, ahora tenemos empleado tres en el sitio uno, ¿están de acuerdo? También se queda, ¿no? También se queda. Justamente, ¿por qué razón? Porque, pues, el de puesto era una vertical. El de puesto uno es vertical. Exacto, exacto. Miren, para que no se equivoquen, otra manera de validar si la foránea se va o se queda es piensen en lo siguiente. Ubiquen su razonamiento en la foránea y digan lo siguiente, ¿ok? Para cada uno de los valores que pudieran caer en la foránea, ¿puedo garantizar que esa llave, que ese valor esté en la tabla padre? Si su respuesta es un sí, quiere decir que la liga se queda. O sea, aquí es un sí, ¿por qué? Siempre vamos a encontrar los puestos ID que tengan en la tabla tanto empleado uno como tres. Siempre, este, sus IDs forzosamente tienen que estar en puesto uno, ¿no? Porque es el vertical contiene todos los registros. Por lo tanto, se queda. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora si no tienen mayor inconveniente con este empleado dos. Que empleado dos también está en este mismo sitio. Y la pregunta es, ¿puesto ID? Primero, ¿se va o se queda? También se queda. También se queda, pero ojo, ¿quién es la tabla padre? ¿Puesto uno o puesto dos? Puesto uno. Ok, ¿alguien opina algo diferente? Estos dos. Ok, ya ahí salió alguien que se fue por la otra opción. ¿Quién apoya a uno y quién apoya al otro? A ver. Ahí se podría hacer una como referencia hacia ambas. No, no puedes tener, este, digamos, dos foráneas aplicadas a un mismo atributo. Tendrías que tener otro atributo. Entonces, no, no, no se puede. Ok. O sea, no le puedes asignar doble foránea a un mismo atributo. ¿No? Entonces, ¿cuál será lo correcto? ¿Puesto uno o puesto dos? Lo más adecuado es puesto dos. Esa sería la opción correcta. Puesto dos. A ver, ¿quién me explica por qué he puesto dos? Porque es una fragmentación derivada. Exacto, porque es una fragmentación derivada. Y para asegurarnos de que todos los ID's que estén en empleado dos hagan referencia a los ID's que están en puesto dos. O sea, de empleado dos hacia puesto dos. Lo correcto es que la foránea venga de puesto dos hacia empleado dos. Adelante. Pero en empleado tres, ¿qué no? También hay una fragmentación derivada. Sí, pero ¿de dónde provendría empleado tres? De puesto tres. ¿Qué es prima? De puesto tres. Se deriva de puesto tres, si estás de acuerdo. Sí. El problema es que puesto tres, ¿en dónde está? Está en otro sitio. No puedes hacer la foránea hacia allá. Ok. Entonces, con que estén en otro sitio, ya no se puede hacer la foránea. Bueno, no, porque no hay foráneas distribuidas, es correcto. Ah, ok. No existen foráneas. Si hubiera estado puesto tres arriba, entonces sí, sería lo correcto ponerla, ¿no? Ok. Ok. Entonces, en total, ¿cuántas foráneas se tienen en el sitio uno? Dos. En total, ¿cuántas llaves foráneas hay? Cuatro. Hay cuatro llaves. Muy bien. Cuatro llaves. Entonces, daría la respuesta correcta. Bien. ¿Dudas? Ok. No les muestro el modelo porque, pues, la idea es que ustedes lo hayan hecho, ¿verdad? Pero, pues, por eso estamos aclarando las dudas, para que ya con ello ustedes, ya con confianza, pues, hagan sus respuestas, ¿no? ¿Quedo duda en el empleado tres? Adelante. ¿Esa tabla quedaría sola o se hace referencia con puesto uno? Ahí me confundí. Se hace referencia con puesto uno. Al final sí se quedó. Lo ideal hubiera sido con quién. Con puesto tres. Así es, pero no tenemos el fragmento en ese nodo. Entonces, aunque quisiera, no puedo. ¿Y por qué sí se me ocurrió dejarlo con puesto uno? Pues, nada más para validar que existan. Exacto. Digo, podríamos caer en una situación en donde inserto un ID que, en realidad, no debería de ir en ese fragmento. Pero no tengo manera de validarlo de forma directa. Aquí es donde ya nos ayudarían la programación. De validar que no vaya a insertar, por ejemplo, un ID que debería de ir en empleado dos. En sentido estricto sí podría insertarlo en empleado tres, puesto que la referencia apunta a todo el 100% de las llaves primarias, ¿no? Pero ahí es donde me ayuda la programación. Es a lo más que puedo validar aquí a nivel de base de datos. O sea, no se puede todo, ¿no? Porque el fragmento con el cual debería validarse está en el otro nodo. Entonces, no puedo hacer más allá de esto. ¿Vale? Y bueno, ahora para el sitio dos. El sitio dos está fácil, ¿no? El sitio dos, ¿cuántas tablas hay en el sitio dos? Dos. Solo dos, que sería, ahora sí, puesto tres. ¿Y quién más? Empleado cuatro. Empleado cuatro. Y ahí hay una foránea, ¿no? Que es puesto ID. Mi pregunta es si esa foránea con empleado tres es válida o se debería quitar. Entre puesto tres y empleado cuatro. ¿Queda? Se conserva. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué se conserva? Porque ¿de dónde salió empleado cuatro? De puesto tres. De una fragmentación horizontal derivada. Muy bien. Y ya. Esa sería la respuesta de este inciso A. Que vale diez puntos para el sitio uno y cuatro puntos para el sitio dos. Si les faltó una foránea, pues réstense dos puntos. Por cada foránea que les haya faltado o sobrado. Perfecto. Tengo una duda. Adelante. ¿No puede quedar una tabla sin referencia a otra en un sitio? ¿O sí? Que si no puede quedar una tabla sin referencia. Ajá. Sin una relación con otra en un mismo sitio. O sea, que una tabla quede solita. ¿Sí? Sí, sí, sí se puede. Parecía que se ve rara, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nuestros modelos queremos relacionar todo, ¿no? Sí. Pero como ahora están distribuidas, sí puede darse el caso en donde nos queden tablas aisladas. Ok. Ok. En distribuidas se vale, por la cuestión de que la foránea está en el otro nodo. ¿Vale? Ok. Sí, 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 sí. Si les llega a quedar un diseño con una tabla así aislada, no se preocupen, nada más validen que efectivamente la foránea no debe de ir. Entonces, es factible que quede solita. Ok. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Una duda. Adelante. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con la foránea de jefe ID en lo que sería empleado 2, 3 y 4? ¿Se debería de conservar la FK o no? Se van, ¿no? Ahí ya no la puedes conservar porque ¿qué tal si el jefe de un empleado está en el otro nodo? Ya no podrías hacer la relación recursiva, ¿no? La foránea recursiva. Ok. En el sitio 1, en empleado 1, sí se conserva. ¿Por qué? Porque justamente el criterio de fragmentación agregó tanto al jefe como a sus súbditos. Por eso se conservó. Ok. ¿Cómo se vería? Recuerden, si quitan la foránea, el atributo jefe ID sigue existiendo. Ojo, eso es importante. El atributo ID jefe ID sigue existiendo. Pero lo que ya no va a tener, ¿qué va a ser? La restricción de FK. O sea, te debería de quedar así, más o menos, digamos, jefe ID, pero ya le quitas este FK. Ya quedaría como un atributo común y corriente como los de acá. Sí, resolví la duda con eso. Sí, gracias. Ok. Vamos con el inciso B, si no hay dudas, si no hay más. En el inciso B nos dice que propongamos un cambio para qué. ¿Qué cambios en caso de existir se tendrían que hacer al esquema de fragmentación para evitar operaciones join entre las dos tablas sin la necesidad de realizar accesos remotos entre estas dos tablas? ¿Alguien detectó si nos convendría hacer un cambio? ¿Poner a empleado 3 en el sitio 2? Es correcto. Esa es la respuesta. Empleado 3 sería más adecuado que hubiera quedado en dónde? En el sitio 2. Mover a empleado 3. Esa sería la opción. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque si pasábamos a empleado 3 al sitio 2, ahora empleado 3 ya podría tener una foránea con empleado 3 porque fue derivado de ella, de puesto 3, perdón. Y ya de ahí tendríamos joins locales. Esa sería la respuesta. Correcto. Muy bien. Y por último, en el inciso C, dice, suponga que solo se encuentra, se cuenta con un nivel de transparencia de mapeos locales. Ok, de mapeos locales. Generar una sentencia SQL que obtenga el nombre del empleado, la clave de su puesto y la plantilla de su contrato. Considerar que la sentencia se lanza en S1. Ok. O sea, quiero todos los nombres de los empleados, la clave del puesto y la plantilla de su contrato. Considerar que se lanza en S1. Ok. A ver, entonces, ¿quién quiere ayudarme a hacer esa sentencia? ¿Cómo quedaría? Vamos a ver primero qué necesitamos, ¿no? Dice... El nombre del empleado, bueno, pues están en empleado, la clave del puesto está en puesto y la plantilla. Pero vean que se requiere de todos, de todos. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a abrirles una nueva y rápidamente, como estaría nuestro modelo, es así. Ya como nos queda el modelo, es que en el sitio 1 tenemos aquí en AP1, voy a poner aquí alias, que sería puesto 1. ¿Quién más está? E1. Ok. Y hay una liga aquí. Y luego estaría, ¿quién más? E2. Y hay una liga hacia acá. ¿No? Y luego está, ¿quién más? Pero la liga de E2 es puesto 2, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, la canción. A ver, va de nuevo. P1 con... E1. E1, muy bien. E1. Y luego... E3, más bien. E3 con mismo P1. Así. Y luego por acá está, ¿quién? E2. Y E2 con predicada... Perdón, con puesto 2. Así. Voy a poner U para que no se confunda. Puesto y puesto. Ok. Y obviamente E1 tiene una recursiva así, ¿no? Una cosa así. Eso en un sitio. En el otro sitio, ¿cómo está? PU3 con E4. Entonces, cuando les pidan una consulta, que les digan que nada más hay transparencia de esto y que tráeme ciertos datos, el otro tip que les daría es que hagan un diagramita así, de puros alias. Y sobre eso ya pueden ver qué vamos a mostrar. Entonces, dice que el sitio, la consulta se lanza desde aquí. ¿No? Se lanza desde aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría ya el SQL? Me piden mostrar el nombre, ¿no? El nombre del estudiante. Voy a poner ahorita... Ahorita vemos qué onda con los alias. Voy a poner primero los atributos. ¿Qué otra cosa me piden? ¿Clave? La clave del puesto. Ahorita vemos con los alias. ¿Y qué otra cosa me piden? La plantilla. Entonces, vamos a ponerle plantilla. ¿En qué tabla está la plantilla del contrato? Impuesto 1. Entonces, con base a esto, quisiera que identificáramos qué fragmentos son los que se van a involucrar en esta consulta. El nombre del empleado, ¿de dónde lo voy a obtener? ¿En dónde caen los nombres de los empleados? Pues están en las 3, ¿no? Digo, en las 4. Entonces, ¿están de acuerdo que como quiero de todos los empleados, no tengo ningún filtro, se tendría que involucrar quién? E1, E2, E3 y E4. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué otra? La clave del puesto. La clave del puesto de estos empleados, ¿de dónde la obtendría? ¿Están de acuerdo que también la tengo que obtener de quién? De los 3, ¿no? Entonces, involucran prácticamente todos los fragmentos, ¿ya vieron? Y la plantilla, pues obviamente está acá. Entonces, tengo que involucrar a todos los fragmentos. ¿No? ¿Por qué a todos? Pues porque les digo, no tengo ningún criterio adicional. Si me hubieran dicho que nada más a ciertos empleados y a lo mejor esos empleados caen en este fragmento, pues entonces ya omito los demás. Pero aquí no me queda de otra. Tengo que poner a todos. Entonces, ¿qué sigue? Ahí está mi ayuda. Profe. Mande. Este, pues empleado 3 no se puede relacionar con puesto 1 porque salió de una fragmentación derivada de puesto 3, ¿no? Pero, ¿qué dijimos? ¿Por qué sí conservamos esa foránea? ¿Qué dijimos? Lo comentamos hace ratito. A ver quién me dice por qué sí se quedó. Y lo dijimos dos veces. ¿Por qué se puede garantizar que la llave foránea está en puesto 1 porque fue derivación vertical? Correcto. ¿Sí? Porque fue vertical, por eso lo dejamos. Y comentamos, no sería lo más adecuado. Lo ideal sería que fuera con quién. Compuesto 3, pero está en otro sitio. El problema es que está en otro sitio. Entonces, lo ideal hubiera sido esto, ¿no? Hubiera sido esto. Pero no podemos, pues porque está en otro. Por lo menos, si dejamos esta, pues por lo menos nos va a ayudar a que no metamos un puesto ID que no exista en la tabla padre. En eso es en lo único que nos va a ayudar esta foránea. Efectivamente, no nos va a poder ayudar para verificar que efectivamente sea una fragmentación derivada. ¿Ok? Pero por lo menos nos va a ayudar a que no metamos IDs que sean desconocidos, puestos desconocidos. Ok. Ok. Esa fue la razón. ¿Sale? Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué sigue del From? A ver, esos expertos en SQL. ¿Un SELEC? Bueno, aplicar unas uniones de los varios empleados. Exacto. Miren, a nivel general, cuando ustedes detectan que en una consulta necesitan involucrar a varios fragmentos de la misma tabla, la manera correcta de involucrarlos en la sentencia es aplicarle, ¿qué cosa? O sea, la expresión de reconstrucción para poder sacar datos de las tres. Por ejemplo, vamos a hacer aquí primero, si les parece, vamos a hacer la parte de la expresión de reconstrucción para los fragmentos de puesto. Ok. Para los fragmentos de puesto. ¿Cómo fue fragmentado puesto? De manera híbrida, ¿no? Puesto fue fragmentado así. ¿Quién es puesto uno? ¿Están de acuerdo que puesto uno es este? Puesto dos es este y puesto tres fue así. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo haría esto? Abro paréntesis y ¿qué atributos me interesan de estos tres fragmentos? De puesto uno, curiosamente, me interesa la plantilla que está aquí. Entonces, aquí sí ya puedo poner qué cosa. Select qué. Puesto uno punto plantilla. ¿No? ¿Contrato? Ok. ¿Y qué otro atributo necesito mostrar? Dice que la clave del puesto. Pero la clave del puesto, ¿en qué fragmentos están? En el dos y en el tres. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero para obtener la clave de estos dos? ¿Una unión? Exacto. Entonces, aquí voy a hacer, fíjense, voy a poner aquí un alias y ahorita vemos quién es. Voy a poner cu uno punto clave. Ok. Ahora, este select, pues tiene su propio from, que sería, pues voy a involucrar primero a este fragmento, que sería quién? Puesto uno. ¿Estamos de acuerdo todos? Ahora, ¿qué sigue de aquí? Ojo, piensen, piensen, piensen en la expresión de reconstrucción. ¿Cómo sería la expresión de reconstrucción de estos tres fragmentos? Es hacer P1, operación, ¿qué operación hago P1 con los otros dos? ¿Con join? Exacto. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Join. Pero ahora, ¿join con quién? Hay que reconstruir la, puesto dos y puesto tres con una unión. Entonces, pongo paréntesis y ahora, ¿qué es que pongo aquí? Otro select. Ajá. Y es que sería, ahora, ojo con lo que voy a poner aquí. ¿Qué me interesa de aquí? La clave. Ajá, pero ahí me falta uno más. ¿El ID? Sí, porque necesito el ID para hacer el join, ¿no? Entonces, voy a poner, puesto ID. Ok. Y ahora sí sería, from. Puesto dos. Ajá. ¿Y luego? Arroba sitio uno. Ahora, ojo aquí. La consulta la estoy lanzando desde el sitio uno. ¿Necesito ponerle el arroba de la liga? ¿Sí o no? ¿En dónde está puesto dos? Realmente. Puesto dos está en el mismo sitio, ¿no? Sí. Entonces, no necesito liga, porque es local. ¿En dónde necesitaría liga cuando haga referencia a qué nodos? Apuesto tres y ha empleado cuatro. Y al cuatro. En eso sí. Entonces, aquí lo puedo dejar así. ¿Vale? Y justamente viene abajo, ¿no? ¿Qué seguiría después de esto? Una unión. Ajá, pero acuérdense que lo más adecuado es hacer qué. Y unión qué. All. Ajá. ¿Y luego? Otro select. Muy bien. ¿Y ahora pongo? Clave. Ajá. Puesto ID. Ajá. Pero ahora de P3. Y aquí sí tengo que poner qué. Es P1. La liga. Déjenme. Espérenme tantito. Voy a corregir para que coincida con el diagrama. Le pusimos P1. 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 Y aquí sería PU2. Y aquí sería qué. PU3. Pero ahora sí tengo que poner arroba qué. L2. Aquí tendría que ser L1 o L2. 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 L2 porque obviamente L2 me sirve para conectarme a. Al sitio 2. ¿Vale? Y aquí acaba, ¿no? Aquí acaba este join. Termina este join. Y ahora aquí, ¿qué debo de poner aquí después del paréntesis? Uno. Uno que sería el alias de este join. Ahora ya tengo este join. ¿Ahora qué sigue? Fíjense que pongo aquí from P1 join con todo esto. Después de join, ¿qué debería de escribir aquí? On. On. Muy bien. P1. P1. Muy bien. P1. Puesto ID. Ajá. Igual a Q1. Puesto ID. Perfecto. Ahora ya con esto tengo el join de toda la reconstrucción de los fragmentos de puesto. ¿Vale? Ahora, ¿qué me falta? Tengo este from que es paréntesis desde aquí. Entonces ya podemos irnos para acá. A este, a este subconsulta también la voy a bautizar como Q2, ¿les parece? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿En la consulta? ¿En la consulta? El nombre. El nombre de los empleados. Ahora hay que reconstruir empleado. Ya reconstruí los puestos. Pero entonces ya tengo todo. Hagan de cuenta que ya reconstruí puesto. Pero ahora voy a reconstruir a quién. A los empleados y luego hacemos join entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Ya tengo esto. Ahí podemos poner de una vez el join. Claro. Entonces vamos a poner aquí join. Muy bien. Y ahora con toda la reconstrucción de empleado, abro paréntesis y de una vez le voy a poner Q3. Ok. Ahora, ¿qué va a venir aquí? Select. Ajá. Select nombre. Nombre. Muy bien. Ahora, ¿cómo está fragmentado empleado? ¿Qué tipo de fragmentación aplicamos? Horizontal. Entonces son cuatro fragmentos horizontales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la reconstrucción? Select nombre. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo me necesito, aparte del nombre? El ID. Ajá. ¿Pero sería quién? Empleado ID. ¿Sería empleado ID? ¿Sería el puesto? Es el puesto, porque necesito hacer join con los fragmentos de puesto. ¿Están de acuerdo? Entonces, más bien es puesto ID. Ok. ¿From? ¿From? ¿From, from? Empleado 1. Ajá. ¿Y aquí necesito arroba? No. Porque es local. Muy bien. Entonces, ¿qué seguiría? Union all. Union all. ¿Y otra vez sería? El siguiente. Nombre, ajá, coma, puesto ID, from E2. ¿Requiero liga aquí? No. No. Es local. Muy bien. Union all. ¿Select nombre, puesto ID, from E3? Ok. ¿Requiero liga aquí? Tampoco. Tampoco. Ok. Union all. Select nombre, puesto ID, from. ¿Requiero liga aquí? En esa sí. Ahí sí. L2. Ok. ¿Y están de acuerdo que aquí se acaba esta subconsulta? Ok. Le ponemos Q3 y después, ¿qué seguiría ya por último? On. On. ¿Qué? Q2, puesto ID, igual a Q3, puesto ID. Muy bien. Muy bien. Puesto ID, igual a Q3, punto, puesto ID. Y acabamos. Qué bonita consulta, ¿no? O más bien, ya les dio miedo. ¿O no? Ya por último, ahora quisiera que me dijeran los alias de aquí, de hasta arriba. El nombre del empleado, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De Q3? De Q3. Tendría que ser de Q3, muy bien. La clave. Q2. De Q2, muy bien. Nótese que, ¿quiénes son Q3, Q2? Son consultas, son subconsultas que me representan a las expresiones de reconstrucción. Tuve que hacer reconstrucción porque necesito traerme las claves de todos los fragmentos. No puedo excluir porque si nada más me traigo de un nodo, puedo que tenga resultados incorrectos. Porque los datos están distribuidos. ¿Ok? Y la plantilla. ¿Puedo ser de P1? P1. Lo que pasa es que aquí este P1 está definido dentro de la subconsulta. No puedo hacer referencia de este alias porque está en una subconsulta definido. Acá fue, acá adentro. Este es privado, digamos, a esta subconsulta. Pero más bien, ¿de dónde sí lo puedo obtener? De Q2. De Q2. Ok. Entonces, puedo poner aquí Q2. Profe. Mande. Este, ¿no falta seleccionar puesto ID en Q2? Puesto ID en Q2. Aquí está, ¿no? O sea, pero en la... Acá arriba. Ajá, afuera. Acá, porque estamos cerrando en Q1, sí tienes toda la razón. Aquí me falta... Aquí me falta... Porque si no, ¿cómo hacemos él? Puesto 1, punto, puesto ID. No sé si tienes... Así. Es correcto, nos faltó ahí agregar. Si no, no podríamos haber hecho el join de este con este. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien hizo esto? ¿Alguien hizo esto? ¿Alguien hizo esto? Pero vean aquí la cuestión de cómo se complican las sentencias cuando no tenemos transparencias. La única transparencia es la de mapeos locales. Esto es lo que vamos a trabajar en las prácticas subsecuentes. ¿Ok? Porque si tuviéramos transparencia hasta de distribución, pues están de acuerdo que la consulta estaría bien fácil, ¿no? Es como si estuvieran las tablas centralizadas. Sería un join muy simple. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que trabajar para evitar este tipo de consultas. ¿Ok? Entonces, puntos importantes para examen. Si ustedes comprenden bien, sobre todo los ejercicios de esta última serie, que fue la más complicada, creo yo, el examen parcial va a ser una vacilada para ustedes. Pero si realmente hicieron los ejercicios y si los entendieron como debe ser. ¿Ok? En el caso de estas consultas, es 100% seguro que va a venir una consulta que les pidan hacer cosas así. Pero no tan criminal como esta. ¿No? Esta consulta está muy mañosamente diseñada para que involucraran a todos los fragmentos y obligarlos a que hicieran todas las expresiones de reconstrucción. ¿Ok? Por eso está planteada así la sentencia. En un examen, a lo mejor puede ser que les digan que nada más quieren ciertos datos y eso hace que a lo mejor la consulta sea local. Porque no requieren de los demás fragmentos. Pero si llegaran a necesitar un acceso remoto, pues tienen que usar las ligas dependiendo el nivel de transparencia. Entonces, tengan cuidado en poner dónde van ligas, dónde no van ligas dependiendo del nivel de transparencia que les pidan. Una vez les puse en un examen, el nivel de transparencia es de fragmentación. ¿Y qué creen que me hicieron? ¿Qué significa que les ponga de fragmentación? Que ya puede hacer la consulta así nada más sin poner la ligas. Como si estuviera centralizada, ¿no? Ajá, exactamente. El usuario no se debe dar cuenta de la fragmentación. Y entonces me hicieron todo el desglose en el examen. Y así de no puede ser. Se las contó como buenas, ¿verdad? Pues sí, se las puse bien, pero dije, pues te gusta trabajar de más, ¿no? Sí les bajé un puntaje, porque no siguieron las instrucciones. Pero estaba bien. Entonces dije, bueno, ok, pobre muchacho. Hizo bien su esfuerzo. Se esforzó, ¿verdad? Pero no era necesario. Entonces tengan cuidado con el nivel de transparencia. Ese es un punto. Segundo punto. Dependiendo, vean, si van a usar ligas, ¿en dónde ponen la liga? ¿No? Porque si por eso les dice el enunciado que la consulta se lanza en qué nodo. Hay veces que les puedo decir, ¿eh? Se lanza en un tercer nodo acá. ¿Qué hubiera pasado si les hubiera dicho se lanza en un tercer nodo? Aquí no hay, es a lo mejor en un cliente, en algo que es otro server. ¿Qué hubiera pasado aquí? En este cliente tendría que haber usado tanto L1 como las dos ligas, porque son accesos remotos tanto para acá como para acá. ¿Ok? Entonces también va a depender en dónde lancen la consulta. Otro punto. Mucho cuidado con las reconstrucciones. Si se involucran a más de un fragmento, ya sea de un sitio o de otro, tienen primero que hacer una subconsulta para aplicar la reconstrucción. Si ustedes se fijan, Q3 y Q2 son dos subconsultas que contiene, Q3 contiene la reconstrucción de empleado y Q2 contiene la reconstrucción de quién, de puesto. Y ya aplican, una vez que tienen reconstruidas las tablas, pues ya normalmente lo que aplicas es hacer un join entre ellas. Este join de aquí que ven, este join, ¿a dónde quedó? Este no es un join que se aplicó para reconstruir, sino más bien es un join que aplica ya sobre las tablas reconstruidas. El join que está aquí adentro, este sí es para hacer reconstrucción. ¿Vale? Entonces realmente esto no es complicado, es largo, pero hay que tener bastante concentración en saber lo que están haciendo. En primero reconstruir y después hacer joins entre las tablas reconstruidas. Y obviamente pues tener su buen nivel de SQL, como pueden darse cuenta. Este, pues yo asumo de que ya no hay problemas con, estos son subconsultas en la cláusula from, con un alias, este, manejo de uniones, ¿no? Pues esto implica tener buen nivel de SQL, ¿vale? Entonces estudienlo, revísenlo y este, y con esto no deberíamos de tener problemas en examen, ¿vale? Muy bien, ¿y esta vale cuántos puntos? Pues casi, casi, ¿no? Aquí es o 15 o nada, ¿no? Bueno, ustedes ahí pongan su esfuerzo. Si les faltó, si les fallaron algunas ligas, si les fallaron algunos detalles, pues pónganse 10 puntos, tal vez, ¿no? Bueno, ¿túdas alguna otra cuestión? Adelante. Cuando hacemos el, en este caso, la reconstrucción, también lo hicimos con álgebra relacional, pero ¿nos podemos basar en esa álgebra? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si ustedes, si se les complica esto así, hacerlo de jalón, primero hagan sus expresiones en álgebra relacional. En álgebra relacional, por ejemplo, cuando hagas la de, por ejemplo, la de puesto, que es la más complicada, puesto a que será igual a P1, join con, puesto 2, unión P3, así quedaría, ¿no? Ajá. Y la de empleado, ¿cómo quedaría? Unión empleado. Por las uniones, ¿no? Ajá, E1, unión E2, unión E3, unión E4. Entonces, es correcto. Una ayuda que puede ser es, si se les complica verlo directo, primero escriban las expresiones de reconstrucción y ya después esto lo traducen a SQL. SQL. Si observan, esta expresión de reconstrucción concuerda con ¿quién? Con Q2, que sería esta parte de aquí. Si te fijas, aquí está P1, join, aquí está join, con la unión de ¿quién? De los dos, ¿ok? Y la de abajo es exactamente lo mismo. Q3, ¿quién es? Cuatro uniones, ¿ok? Bueno, tres uniones más bien, con los cuatro fragmentos. Entonces, esto también les puede ayudar. Cuando vean que en una consulta necesitan a varios fragmentos, pueden enfocarse a primero hacer una subconsulta que haga la reconstrucción, otra subconsulta que haga la reconstrucción y luego ya nada más las ligan a través de un join. Típicamente es, no siempre, ¿eh? Pero típicamente es a través de un join, como en este caso. Y ya sacan los atributos que quieren. Vean también la técnica. Hasta el último dejé los alias para no complicarme. ¿Vale? Entonces, también en esto me fijo cuando evalúo, ¿no? Que los alias estén correctos, que no les falte algún atributo por acá, etcétera. ¿Vale? Ok. ¿Otra duda? Bueno. Adelante. Otra vez yo. Sí, adelante. Cuando dice que tenemos transparencia de mapeos locales, ¿se refiere a que no hemos definido los debilings? No, más bien que ya están definidos. Ah, ok. Recuerden los tres niveles. Mapeos locales, ¿qué es lo que ya existe? Ligas. Ya podemos usar ligas. Porque si no hubiera ni siquiera mapeos locales, entonces estaría más con canijo, porque no habría manera de conectarme con liga. Tendría que irme directamente al nodo, crear una conexión y hacer la consulta. Obviamente ese nivel de transparencia nunca lo usaríamos en un examen, porque no aplica. Mapeos locales es esto, ya y liga. ¿Cuál es el siguiente? Localización. Localización. ¿Qué es lo que ya hay en localización? Obviamente hay ligas, pero también ¿qué hay? Los fragmentos. Los nombres de los fragmentos. Ya puedo usar los nombres de los fragmentos. ¿Qué es esto en SQL que dijimos que era? ¿Sinónimos? Sinónimos. Ya hay sinónimos. Ok. Entonces ya puedo poner nada más E4, pero E4 en realidad es un sinónimo, que implícitamente trae la liga. O sea, hagan de cuenta que en mapeos locales esto se sustituye por un objeto que se llama igual, E4. Ok. Pero E4 ¿qué es? Un sinónimo. Y por último, en fragmentación, ¿qué tenemos? Obviamente hay ligas, hay sinónimos. ¿Y qué es lo que faltaría aquí? ¿La vista? Aquí ya sería el nombre global, pero en realidad el nombre global sería una vista. Entonces aquí ya podríamos usar directamente puesto. Ok. Las ligas las van a crear en la práctica número 5. Ok. Los sinónimos va a ser en la práctica número 6. Y las vistas va a ser en la práctica número 7 y en la 8 también, pero para hacer DMLs. Ok. Así es como están divididas las prácticas. Ok. Bueno. Aprovechando la cuestión de las prácticas, necesitan hacerles un cambio para beneficio de su examen. Si todavía les cuesta la onda de las foráneas, que si en qué nodo van, que si se conservan, que si se quitan, hay todavía una forma más para que practiquen. Y cuál creen que es la práctica número 4. La práctica número 4 es un caso de estudio. No es muy grande. Ok. Y en esa práctica 4 lo que consiste es en justamente hacer el esquema de fragmentación y el esquema de ubicación. Y en cada nodo tienen que ver qué foráneas se conservan y cuáles se quitan. Entonces, este ejercicio sería muy útil hacerlo antes del examen para que puedan practicar. Entonces, estaba pensando, como traemos un poquito el tiempo encima, vamos a hacer lo siguiente. Para el próximo martes les pediría que traigan la práctica 4 resuelta, pero ojo, no se va a entregar nada. Lo único que van a hacer es leer el caso de estudio con base al modelo que les paso. Y de manera muy informal, si quieren, a mano o de la forma más práctica que ustedes quieran, si quieren hacerlo en digital, como quieran, pero hacer su esquema de fragmentación. ¿Qué significa? Hacer todas sus expresiones en álgebra. Yo recomendaría que las hagan en papel para que no gasten tanto tiempo. Y, por otro lado, hacer sus modelos relacionales. Igual, si lo hacen a mano, por mí está bien, no hay ningún problema de ambos nodos. Acuérdense que en su práctica 3 tienen dos PDBs. En una PDB van a guardar ciertos fragmentos y en la otra los demás. Entonces, la idea es que el martes de la siguiente semana revisemos la práctica 4, la solución nada más. No se va a entregar nada. ¿Ok? Lo único que quiero es que practiquen esto y que comparen sus resultados contra las respuestas que les dé el martes. Entonces, serían tres cosas. El esquema de fragmentación, sus expresiones en álgebra de cada una de las tablas, y sus modelos de entidad-relación en cada PDB, poniendo atención en las foráneas. ¿Qué foráneas se van? ¿Qué foráneas se quedan? ¿Ok? Para que no esté esto tan pesado, lo que también puedo hacer es que si andan atorados con la práctica 3, podemos recorrer la fecha. Yo prefiero que ahorita mejor se enfoquen a esto para que practiquen para el examen y ya después retoman la práctica 3. Si ahorita andan atorados con el ambiente, yo diría, déjenla pendiente y enfóquense a esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso el siguiente martes. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Ok. Sí. Ahora, ojo. La práctica 4 creo que ahorita en Drive está vacía. O si tiene algo, fue la del semestre pasado. Va a cambiar. Entonces, esa en un ratito más la actualizo. ¿Ok? Nada más dejen comprobar rápidamente si está vacía o no la carpeta ahorita. Me parece que está vacía. Sí, no tiene nada ahorita. Entonces, en un ratito se las habilito. Nada más es cuestión de habilitarla. ¿Ok? Bueno, entonces, es importante que hagan este ejercicio, digo, si es que quieren practicar para el examen. El martes revisamos las respuestas de la práctica 4. ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces, ya casi se nos acaba la clase. Nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna otra duda. Como el tiempo apremia, vamos a platicar brevemente de lo que sería el siguiente tema. Porque ya gastamos dos clases en las series. Entonces, no me quiero atrasar en el temario. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar brevemente de lo que sería el siguiente tema. Por lo menos, a ver de qué trata. ¿No? En el tema 3 es un tema muy cortito. Introducción al procesamiento de consultas distribuidas. Básicamente, lo que vamos a revisar aquí es, ya hemos aprendido cómo hacer distribución, cómo fragmentar y cómo hacer, cómo ubicar de tal manera que el desempeño no se afecte, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Este, ya tenemos la distribución, pero ¿qué sucede cuando empezamos a hacer procesamiento de consultas? ¿Ok? Como justamente lo vimos en esta consulta, pues ya se complica el asunto. La fiesta será el jueves, sí, me preguntan aquí en el chat. La fiesta es el jueves. Este, ya la cuestión se empieza a complicar. Entonces, hay un componente dentro de las bases distribuidas que se le llama el procesador distribuido de consultas. Es un componente que es exactamente el mismo que hay en una centralizada, pero cuando el manejador detecta que en una sentencia hay ligas o se involucran ligas, en automático el procesador habilita ciertas funcionalidades para poder procesar una sentencia distribuida. Eso implica una serie de algoritmos distintos, ¿no? Habilitar una serie de algoritmos distintos a los que hay en una centralizada. Entonces, ¿qué vamos a ver en los temas subsecuentes? Primero, vamos a ver técnicas que podemos usar para tratar de minimizar los accesos remotos. ¿Ok? El problema con el procesador distribuido es que no siempre la base datos por sí sola genera sentencias óptimas por la misma naturaleza de distribución. Hay veces que sí, hay veces que no. En algunos casos, nosotros como programadores tenemos que ayudarle al procesador a que generemos sentencias óptimas o por lo menos minimizar los accesos remotos. ¿Eso cómo se hace? A través de la creación de diferentes sentencias algebraicas. Vamos a seguir trabajando con álgebra relacional, pero ahora en términos ya de consultas. Eso implica la construcción de conceptos como queries algebraicos, queries fragmentados y queries reducidos. ¿Ok? Que esto nos permite hacer optimizaciones llamadas estáticas. Entra un punto importante que es el plan de ejecución que, digamos, es la estrategia que va a utilizar el procesador para ejecutar una sentencia. ¿Ok? Entonces, todas estas etapas se hacen empleando este algoritmo. ¿Ok? El usuario lanza una sentencia que puede ser con cierto nivel de transparencia o puede ser inclusive con nivel más alto. Pero en realidad lo que va a hacer aquí el manejador es que va a recibir esta consulta, la va a parsear como cualquier sentencia SQL. Y aquí es donde viene lo importante. El optimizador, a medida de lo posible, va a tratar de paralelizar la ejecución en los diferentes nodos. Entonces, lo ideal sería que el optimizador lance consultas en paralelo, como pueden ver en el paso 3, hacia los nodos. Aquí ya la sentencia ya se manda en términos de fragmentos. ¿Ok? Dependiendo el nodo, ¿no? Donde se encuentran esos fragmentos. Ahora, para que esto llegue a ser posible, muchas veces aquí les comentaba, la parte de la optimización estática la tenemos que hacer aquí, en esta parte de aquí. ¿Ok? El usuario nos da, por ejemplo, la sentencia totalmente con transparencia. Pero aquí nosotros podemos hacer una descomposición inicial, hacer una optimización estática. ¿Por qué estática? Porque todavía no hacemos ninguna funcionalidad que tiene el optimizador. Esto es de nuestro lado como developers, por así decirlo. Le ayudamos un poco al optimizador y el optimizador genera algo mejor, ¿no? O la termina de optimizar y la envía a los nodos. ¿Ok? Entonces, todo este procesamiento se hace en estas etapas. A lo largo de los siguientes temas vamos a estar viendo todas estas etapas, ¿no? Vamos a empezar primero por la descomposición, pasando por un proceso de localización, después una optimización global y luego una local. Entonces, estas etapas son bastante interesantes porque hay conceptos que tal vez no son tanto de la materia, son más de bases centralizadas. Pero normalmente la mayoría de ustedes todavía no conocen esos conceptos, ¿no? Conceptos como planes de ejecución, métodos de acceso, recolección de estadísticas, son cosas que tenemos que repasar, ¿vale? Bien, entonces, básicamente esa es un poquito la idea, el plan de lo que sigue, que ya estaremos retomando el próximo martes. Bueno, le dejamos hasta aquí, si no tienen algún inconveniente, duda o comentario, acuérdense, hagan la práctica 4, dejen pendiente la 3, si es que están por ahí atorados en algo y ya después la entregan, ¿vale? Eh, profesor, este, tuve problemas con la práctica 3, yo le mandé un correo. Ok, yo de todas maneras sigo atendiendo sus dudas, ¿eh? O sea, si a ustedes les da tiempo, adelante. Si quieren decir, no, mejor me apuro a la 3 y luego ya hago la 4, está bien, o sea, yo calcularía que en la práctica 4 no es tanto lo que se tardan, yo creo unas dos horas tal vez en hacer su modelo, su esquema de fragmentación y a lo mejor otras dos horas en hacer los relacionales y ya. Entonces, igual y pueden ver ahí la manera de sacar la 3 y ya, adelantan la 4. Ok, del reporte de la 4, eso lo vemos después del examen, yo lo más seguro es que sería el reporte de la 4 para regresando de vacaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿algo más? Muy bien. Habrá mariachi de nuevo para la fiesta. Lo que ustedes gusten con, ah, bueno, a ver si viene, ¿verdad? Si ya me acordé que me tocó con ustedes. Pues a ver si viene, ¿no? Si viene, este, es más, le digo a, les digo que les dediquen unas canciones, ¿no? Este, ¿cuál quieren? Este, las golondrinas les pongo, ¿no? O una así de, no, esto ya fue. Esa, esa es la buena. Esa es la buena, ¿no? Para que, este, se inspiren en la fiesta. El triste, dice. No, bueno. Muy bien, chicos, entonces cuídense, nos vemos el martes. O en fin, estudien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Profe, una duda, ¿va a haber quiz de este tema? Sí, este, ah, del tema, no, del 2. Ajá. No les dije, ¿verdad? Tendrá que ser el martes. Mejor no. No, como no, el martes para que también les sirva como preexamen el martes. Al ratito les envío correo, para que estén atentos. Ok, profe, gracias. Vale. El martes hacemos quiz de esto. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye.